Desde temprana hora personal de Capa acudió a la zona hotelera norte de la isla por múltiples denuncias de bajas presiones en esa zona. La gerente de Capa en Cozumel fue cuestionada sobre estos trabajos, además de la obra que en breve iniciará operaciones en esa misma zona. Dijo que ya ha comenzado a llegar el material necesario, pero aún no hay una fecha concreta para el arranque de esta obra. Estamos aquí haciendo un pequeño recorrido y platicando algunos detalles sobre la obra de sustitución del colector de aguas residuales en este tramo de la zona hotelera norte, que va a comprender desde este punto donde estamos ubicados hacia el cárcamo final, en una totalidad de 6 kilómetros, y además la rehabilitación de la red de agua potable. No, todavía no, precisamente en eso estamos, pues tenemos que estar cuidando muchos detalles, hay que platicar para que la obra sea lo más limpia posible, a pesar de que los contratistas y los responsables de la obra dicen que no es una cuestión demasiado complicada, pues bueno, estamos hablando de una obra de 150 días, sabemos que tenemos eventos deportivos también programados aquí desde los compromisos municipales, entonces, y sobre todo el acceso a los hoteles y todo lo que eso pudiera representar. Y justamente en este tramo hemos estado teniendo problemas de muy bajas presiones en toda esta semana, que hemos estado subsanando con pipas, pero que no tiene que ver precisamente con la obra, puesto que no hemos iniciado, sino que debido a la existencia de una probable fuga, que ya estamos por encontrar, hemos estado trabajando, no sé si nos vieron desde temprano, ahí en el cárcamo 2 y hemos estado también aquí en la curva del puerto de abrigo, pues revisando presiones con los manómetros y demás, y pues andan las brigadas de capa trabajando, porque al parecer ya están por encontrarla. Entonces ya esperamos poder resolver este problema el día de hoy para que a más tardar mañana ya se normalicen las presiones. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.